El día que yo me muera, yo no quiero que estés triste, yo quiero que tú te pongas un vestido bonito, yo no quiero que tú llores, yo quiero que te contentas y que todo el día luzcas un vestido bonito. Un vestido bonito, un vestido bonito, eso bien ceñidito. Un vestido bonito, un vestido bonito, un vestido bonito. De sobi en ceñiditos, un vestido bonito. Un vestido bonito, un vestido bonito, un vestido bonito. Un vestido bonito bonito. Gracias, Dona. Gracias a todos los que nos ven en la industria. Estoy contento de que estamos viviendo. Un viaje más. A ver, pues, está ya web, lo que nos llama pues, nos friday juniors. Juniors, sí. Ya web, 6 de juli. Nosotros estamos en el pas de lujo. Nosotros estamos en el trabajo. Así nos costan, pero de forma, aquí también nos por llegar, nos meternán con nosotros a poner para nosotros más adelante. Ok, great. Dona, me saco cosas de gran forma, 10 minutos para el trabajo con costa. No, es bueno, es bueno. Hablo de más gran forma que cualquier día. ¿Sério? Sí. Oh, yo voy a contar un debate. De verdad. Esa. Ah, está bien. Esa es que... Deta es iPhone. Lo cual pasa, nos cosas thousandался por vous. En선,ORE por vosotras. Pero... No. Fui bueno cuando Later Dios está camino. Ei, puedes ver con algo en la televisión. Yo me de mirar con el arme de ropa, que quema. No. Great. ¡Ey, vamos a escuchar el otro día! ¿Todo lo que nos acabamos, Pablo? Sí. ¡Always turn a negative situation into a positive situation! Por el turco negativo del vidente, siempre, por sacar algo positivo. Entonces, discorda con el señor, por esa manera, cosas de la manera, ¿por qué? Entonces, todo lo que nos acabamos, por sacar algo positivo, y por decir, siempre acorda, que hay gente que tiene preocupación. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saca positivo. Pero, me estoy seguro que puedo sacar algo positivo, si fuera de negativo. ¿O no, David? Exactamente. Es decir, es verdad. Entonces, no se nos pruebe el calendario, dame la tele aquí. Entonces, esta papilla de You, que es Abo. Y, ¿sabes? 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 Sí, ¿sabes? Pero, ¿sabes? No, está que te cuida con la bella de las bebidas, que me están cosas básicamente, pues, entonces, la que no se hacía si di, tiene algo, uno produtivo, interesante, uno positivo también, cuando nos ponemos de forma, aquí, un día, básicamente, no sé, aprovechándose, al máximo, entonces, la que nos va un día para día también, la que nos planea, pero la que nos vive un día para día, sí, la que nos va un día para día, la que nos va un día para día, la que nos va un día para día, y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? ¿Para pie nomás? Para pie nomás? Sí, 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 sí. Ok. ¿Ahora tiene negación? No. Verde no, a mí no tiene negación. 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 Ok, no tenemos una, entonces hay una esencia. No tenemos una esencia. ok. Entonces, Weiterías, a Guni Juliet, con ella, me hermoso bien. Y la ductalilla. Esa le da una esencia. Suscríbete a suscríbete. Vamos a pasar, pues más, más, más bien, carisma, ropa y ayamas, querida. Yes, esta es la tabla de dos birdies standard de agua, mi hijita. Nosotros tenemos un hot topic interesante. Nuestra bambapia de varios cosas aquí en la Corsol, tomando lugar. No solamente en la Corsol, pero en la Corsol, interesante. Nosotros tenemos un birdies más. Sí. Ok. No, 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 no. Los birdies, cosas con las dos. Entonces fala, ¿me está queriendo que te gusten? Me do no. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu, mi casa? Quédate ahí, por ver. Pero es más que tienes que pensar, porque tengo que un frot de edad. ¿No? Sí, más. No hay frot de edad, ni si susuelas. No, no, no hay más bebidas, salud, buen chón. Entonces, cuando me da cuando me da, cuando me da, cuando me da, cuando me da. Me voy a casar, ahí me da, cuando me da, cuando me da. otro día, ¿no? Sí. Así que estaba de Meli Seferina, ¿no? No. ¡Shanine Martina! Y ahora aquí nos tengo también Meli Seferina. ¡Casi a ella! ¡Anda no salto a ella! ¡Anda no salto a ella! ¡Anda no salto a ella! ¡Danque Meli Seferina! ¡Más chapa bien! ¡Tulco es para un babo ahora! Ok. ¡Dios! ¡No salto a ella! ¿No salto a ella? ¡No salto a ella! ¡No salto a ella! Ni no salto a ella! ¡Quien ten tengo el concepto de la mujer de la hermosa mi vida. ¡Hapta atención! ¡Lo salto a ella! ¡Quien lo salto a ella! ¡Para nuestra hermosa idea! ¡Quién la llegada a la hermosa por la hermosa. ¡Qué situación! ¡Bien! Bienvenidos a MCT, mi nombre es Nicole Alexander y me hace un placer de fortaleza en el posto por la edad de la parte social de Miss Curse al Teenager 2017. Comenzando con un weekend, desde que nuestra espantación estaba solamente ocupada con diferentes actividades que se organizan. De manera que el Curse All Away Clean Up camina cada participante junto con un equipo para que se despegue de otra banda alrededor. Día de bandera, ahorita tiene Miss Curse All Teenager 2017 Talent by D-Bite. También es joven que se hace diferentes tareas, incluso vende corndog y baila en Renaissance Curse All Resort. El fondo de esta aquí es la Fribolive Foundation. Preparación para final de Miss Curse All Teenager 2017 ya comienza. El team de producción está clara y también agotó grabar videos de todas las personas con los presentes y la noche aquí para abajo por desatar de allí arriba en la página de Facebook. Invitado a un hobby importante de Minneapolis de Venezuela. El Prometa Emanuel Pais, fotógrafo oficial de Miss Miranda, lo está aquí para un rato y también el promesión oficial de Miss Curse All Teenager 2017. Alba Marina Noguera, un Distinct International H2O Ambassador, también lo está como invitado especial en el evento aquí, gracias a la cortesía de J.L. Peña y el gesto de la comunidad aquí. Así lo llevo con provocación en la final de Miss Curse All Teenager 2017. Si lo llevo obtenido en la IPFF, también se ha participado en el valor de solamente 65 fleurines y VIP 100 fleurines. El ganador de este producto Herbal Essence está Ronelis Martus. Su contesta, Mirugia Mutuel, Jurani Virgini, Señora Elia Isenia, Sonairi Kleinuda y Cora Coistra. Pregunta de Esimang Agita, menciona el colón de Ximis de Galanang de Miss Curse All Teenagers que hagan el título máximo de Aya 2014, 2015 y 2016. Pero su contesta, doc.ibff at gmail.com. También los ganadores de Esimang Agita, y ahora me pasa la palabra para mi colega Kelly. Gracias, Nicole. Hoy voy a seguir por la educación de Miss Curse All Teenager 2017. Esimang Agita, nos participantes han hallado cerca el señor Calviani Eleonora y Marliana Jaun de Kibra Chatoos Master Club, también han asignado el dominio de papi delante público y saludabilidad han apuntado en un fuerte procedimiento final. También los participantes han tenido un encuentro con profesionales de Fundación para el manejo de la adicción, para lo que trata la concientización de los jóvenes, sobre la seriedad de la adicción y con la ley es aquí proponemos perder el focus y quedan sin lograr vomitar. La última charla de año está en el encargo de la señora Marlva Jansen, que está en el tópico mayor y yo. Con la charla aquí nos crea un lazo más estrecho para cada joven que participa, y la altura es personal con la mayor de la Aja si para no portar a la escritura de Miss Curse All Teenager 2017. Hay bien efectos, espero que para contribuir en grande parte aquí. Y vuelvo a más que en el tópico 3 para estimar aquí. En el puesto 3 nos tiene Shakira Vito. En el puesto 2 nos tiene Chaisa Dorie. Y en el puesto 1 nos tiene Samantha Guzmán. La información aquí nos ha terminado en Naughty MCD para Simán aquí. Nos espera vosotros otra Simán para otra medición de Naughty MCD 2017. Amén de Kali Tainensen. Y amén igual Alexander, directamente por el estudiante de CBA Televisión. ¡Gracias! 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 Ya, sé, esa es verdad. ¡Gracias! 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 el trabajo que está haciendo y seguramente para tú mismo, nos deseamos, pues, tu clase de éxito para el weekend aquí. Y vamos a nosotras, vamos a nosotras, nosotras, periódicos de hoy, y vamos a nosotras, y titular, y qué está sucediendo, Ríbanos Isla. Y televidentes, nosotras, y vamos a nosotras, pues, con nosotras de Antelianz, Dach Blat, entonces, este esquí, se jres, doneren a Siloam, Siloam, pues, un stichting, que te atendan, con personas, con un cierto, un cierto malestar en un terminal, que te desacen, y seguramente, que te traje, hop y duro, con diferentes hiendas, entonces, que es un service club, Rotor Act Club, que nosotras, que nosotras, Un lugar sumamente bonito con un par de paisajes extraordinarios. Misbruik niet aangestraft. Esa que tapo es di un verslag. Daca nos mira. Met het vonnis dat gisteren tegen pastoor Orlando Valentina is uitgesproken, is bewezen dat seksueel misbruik niet aangestraft hoeft te blijven en dat slachtoffers wel de geluk vertrouwen kunnen hebben in het judiciële systeem. Ja, dat is wat veredicto was dat in ayer. Maar natuurlijk in andere Koranen ook. Eza, die is titular, enza, die is vigilante. En natuurlijk ook met de visakoe. Pastoor a abusar, die 4 muñe en 3 muñe. Jees 8 aang a para bira, 9 aang de prisun. I nos ako es aki, pues, acai no de macha bontera pa hopi hende akina gorsou. No ta contento ananda bisa si ecwes teniu. Sombra sigur. Novo, novo, acepta een persona, pues, adulto. Asi kostana sina, pues, kuboyuna. Maltrato, homo de 53, ta agredi su pareja di 29 aang. Ta me nos ako, nos parlamentario, senora Constancia, ta me, pues, tabata in korte. Si a cinta no kumpli, ko e 80 hore de trabou, et tabai 40 dia, serra. Pues, esa, ki tam, eta, lo cual, ku a, sa capa senora Constancia, puta e 80 hore. Última noticia, tamme, naturalmente, riva suportada. E tamme, tin 9 aang pa, pues, pastor Valentina pa abusar, pa abuso sexual. Tamme, de lokal, no se mirako, di banco central ta un vergüenza pa mundo financiero. Uy, pues, no sa, ku, eh, director, senyor Trump, pues, ta arriva non actif pa basa ten bukaba. Ando, pues, na lo bai corte, pa atender a situasión aquí. Mester, consulta pueblo riva matrimonio homosexual. Actualmente, tin un discusión amplio na corzou riva et tema de matrimonio di emesun sexo. Pues, no sa, ku, eh, ta, eh, tópico tambe. Hay adem parlamento, camina varios parlamentarios. Algún ta de acuerdo y algún no ta de acuerdo pa u lo que ta matrimonio pa u homosexual. Y no sa, si, ki, extra. Denle inovo castigo pa relación o menor a baja. Ja, or, se, no sa, mira. Pues, sa, ki, ta lo, que extra ta pone den antitular. Pues, denle inovo castigo pa relación o menor a baja. Entre otro, bajada de castigo denle y pa tipo de caso, nan, aquí. Apostel, lando, tabata usa, mesum modus operandi. Bela, ecbar, cutúre otro enda, nan. Y abogado de, abogado da apelar sentencia di Jacinta Constancia. Ah, nan, tabai apelar. Ok. Ay, a mi que mendi, trae ochenta horas, nen, no, mambo. Eh, eh. Que de dragón, un cosa así, na. A mi que mendi, bota queda den, den un luz público negativo, con san... Maia, portan anda mira kunan, tin razón, anto kunan, mese ba, es aqui. Ey, Hopi Great, joven ciego, ta graduando, anto pone den front page, anto mitaya, es aqui tremendo. Eh, Hopi Great, me dan, es aqui de extra, sigur, sigur, que te pone notan a positivo, manera, es aqui, pues, un joven, pues, ya, utiuna discapacidad, pues, den caso, aqui, de su vista, ah, sigur, aquí, a graduada. Dayer anoche, Juan Pablo Duarte, a entrenan, anoche de graduación, camina hacia entrega de diploma, na más de 150 alumnos, y pues, Jean Celita, un joven, cua nace, ciego, pero es aqui, nunca as trobe de lucha para su deseo. Hopi Great. Y nos ultimo corante, ta corante, Bala. Bala, tu me saco, ganga, naso, den corte, a caipa, pastor, maniak, de secta Orlando Valentina. Ya, no, ta ami, ma que, ok, dus, corte a considerar na moda de pensa, ku e fiscal di OM, tabata, loco, den su demanda, exagerar. Dus, e, ku e fiscal di OM, tabata, loco. Bueno, esa es la que Bala, tu me saco, ento, ku, ya. Quanto, quien está pensando, ku e fiscal, tabata, loco, ya. Corte a considerar na moda de pensa, ku e fiscal di OM, tabata, loco, si. Ya. Pero, na, mi, sabo, wak, fe, quanto, di, jes, quanto, eh, la baba, ira, nueve? Diez ocho. Diez ocho. A mi, mi opinión, ofreza, que fije, na dona, diez ocho, ay, na, mi, nes, ay, tiki, palo, que, el, a, cento, ora, kita, kue, entota, al verde, mandena, mitar, 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 maniak, ku, kiko, engelak, nos, ta, pensa. Si, pero, a mi, no, te, congón, eh, si, bo. Kiko, engelak, e, castigo, na, mi, no, sa, pos, a mi, no, te, congón, eh, pos, a mi, no, te, congón, eh. Pos, a mi, te, dis, compara, por ejemplo, e, wante, dia, sindal, ku e, caso, aki. A mi, ta, aya, hi, er, e, cantidadi, ora, na ketin, kutera, hopi, pa, un, wand, ta, quanta vanda da gai, pero, nota, algo, putabok dus. E, ta strafar potingos si. A wop boting en tele, un lista di a viola mucha, amici, abortes, morning, after pill, pu tur e consern, ptingrondod jie, viendo na. Noe, ba, Ay, many, like, willi. Entonces vivía en nueve años menos de práctica que en el mundo de... No, no sé de nada antes que nos menten a menos a... Y si comenta nueve años, entonces una cantidad de... De cuatro años. Porque hoy en la tarde está pastor. Aquí de cuatro años es un hombre que está muy joven, no está... Entonces un hombre de setenta años está. Aquí de cuatro años es un hombre que está muy joven, A mi madre es un hombre que está muy joven. Sí, bueno. Suceso para todos y no te comparte con el pastor. No, 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 no. No, 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 no. Se llama la canción de la canción de la canción de nuestra forma de Nude, Asi nos espera que vamos a poner la información de la manera de llegar a nos titular. Si voy a hacer más información con Brabó Corán, preferir antes de sacar más información y formular mi opinión. Nos va a un break comercial y ahora nos viene de vuelta sin más para compartir con vos. ¡Gracias por ver el video!